¿Qué tal amigos de Visión Universitaria? Estamos aquí una vez más para traerle la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nuestra alma mater y la asociación Sueños de Ángel recibieron la presea al mérito humano 2016, reconocimiento institucional creado a instancias del Consejo Consultivo Ciudadano de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán. El reconocimiento para nuestra casa de estudios fue por los avances académicos, desarrollos curriculares, formación de docentes y creación de espacios de investigación en áreas ligadas directamente con los derechos humanos. Como institución pública, ESI seguirá siendo prioridad contribuir al derecho a la educación para todos. Con base en esto, hace 16 años comenzaron a escribir una historia en el oriente del Estado con la unidad multidisciplinaria de Ticimín de la Universidad. En el marco de la visita al plantel universitario, el rector de nuestra universidad concluyó las presentaciones de los resultados de la tercera y la presentación de los objetivos de la cuarta agenda estratégica de la universidad y de igual manera inauguró la ampliación del área de conserjería de la universidad. Los cursos de seguridad, higiene y salud laboral que imparte nuestra casa de estudios a sus trabajadores han mejorado su ambiente laboral, así como el compromiso y la responsabilidad con la institución. En esta ocasión, 89 trabajadores administrativos y manuales sindicalizados de diferentes dependencias tomaron el curso, el cual tuvo como propósito enseñar las medidas de seguridad en caso de un accidente, así como el cuidado de la salud. Con el objetivo de acercar a los jóvenes universitarios la cultura y las artes, más de 200 estudiantes de nuestra casa de estudios presenciaron el último ensayo de la temporada de la Orquesta Sinfónica del Estado. Con esta acción fortalecemos la educación integral de nuestros estudiantes. No se les olvide seguirnos por las redes sociales, en Facebook estamos como Universidad Autónoma de Yucatán y en YouTube como Wadi Institucional. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy, les esperemos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luzín Ciberdad, hasta la próxima.